Tu familia está preparada en caso de un encuentro con la migra o con emigración, voy a poner un video de fondo sin sonido que ya está corriendo en este momento, pero aquí tenemos que poner ya muchas cosas en clave, ya está el video producción por favor, esa muchachita que ven ahí se graduó de la escuela, se graduó de la escuela y mencionaron a los papás, empezaron a nombrar a los papás para darles gracias, su padre no estuvo ahí y ella como si tiene documentos fue vestida así de graduación a ver a su padre a la frontera de México donde él está deportado, deportado y ella lo fue a ver para darle las gracias, para abrazarlo, para esa felicidad de graduado, de graduada que ya tenía en su corazón y le quiso dar gracias a su papá, ahora yo le digo a todos ustedes, esta familia desgraciadamente no estaban preparados, no tenían ellos un plan, un plan el cual los ayudara a que si alguna desgracia si llegara a pasar, que tiene que hacer la familia, hola como estas Giovanni Ramírez bienvenido por acá, los que nos están escuchando tienen que tener ustedes un plan familiar por si llegara a pasar todo esto y ese plan familiar lo pueden adquirir también ayudandolacomunidad.com o lo pueden hacer ustedes, pero tiene que ser muy específico en donde tiene que tener pues todos los documentos importantes de ustedes, pasaporte, actas de nacimiento, acta de matrimonio, título de propiedades, todos los documentos de inmigración que ustedes pudieran tener, también una carta que le permita a una persona de su confianza cuidar y pues tomar posesión temporal de sus hijos, de sus bienes, de todo eso, es una infinidad de cosas que vienen un plan familiar en el cual es como un portafolio, el cual si alguna desgracia llegara a pasar y se llevara a mamá o a papá, ustedes, los hijos nada más agarran eso y ahí viene hasta dinero, las llaves del carro, vienen muchas cosas, entonces es esencial que nuestra gente se prepare, porque si no están preparados en realidad pueden pasar cosas muy duras para nuestra familia si se quedan desamparados y si tú tienes bienes de este lado, que le va a pasar a tus bienes, que vas a hacer con tu casa, con tu carro, con tu cuenta de banco ya deportado en México o en tu país de origen y que ya no tengas acceso a nada de eso, hay que tener muchísimo cuidado con eso, Ricardo. Sí, Tony, y desafortunadamente nosotros somos una de las comunidades que dejamos toda la última o hasta que algo nos pasa y queremos actuar, pero me da mucha tristeza este video, Tony, donde pues nos demuestra uno de los casos de miles de casos que hay en esta misma situación, que no sé, que no los vemos, que no nos damos cuenta, en el cual muchos de nuestros hijos se están graduando pensando de que quieren que sus papás lo vean ese día de la graduación y por alguna razón no estamos ahí y más si nos deportaron, pero todo eso también se pudo ver prevenido también, hay que evitar ser deportados portándonos bien, hacer lo que hemos recomendado, estar en una mejor posición y tener ese plan familiar también, tú como lo mencionas, Tony, para estar también igual prevenidos en caso de cualquier eventualidad que pueda pasar, si tienes propiedades, si tienes carros, si tienes lo que tú tengas aquí, quién se va a hacer cargo de todo eso, aparte de tus hijos también que tú tengas. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos para que no estemos en una situación así, mejor hay que prevenirnos, hay que tomar conciencia de estos videos, de esas personas que están en ese tipo de sufrimientos, esperamos en Dios que tú no seas una persona de esas, pero yo no quisiera ser una persona que esté en esa situación y hay que prevenir mejor, Tony, estar en una mejor posición es lo que yo les recomiendo a todos. Sí, y hacer lo que les hemos dicho siempre, porque quizás esta persona que deportaron hubiera podido parar todo eso, si hubiera hecho todos los pasos que les hemos dado aquí.